¿Qué es la profesión docente? Es decir, solamente aquellos que tienen el rendimiento más alto en la preparatoria. No estoy pensando nada más en eso, sino aquellos que tienen verdadera vocación. Como se ha apuntado en el Congreso, tener compromiso es esencial para que los estudiantes tengan éxito. La segunda idea sí quiere subrayar la necesidad de un cambio muy profundo en la manera en que las instituciones forman docentes. Creo que deben ser más abiertas, creo que los estudiantes deben circular por las universidades, las formadoras entre los estados, de aquí de México hacia otros países, de América Latina u otras regiones. Es decir, hay que pensar en el profesor del siglo XXI, que como se dijo va a actuar en la globalidad, pero también en la adversidad. Va a actuar con niños y niñas que son nativos digitales y tienen desde luego capacidades que generaciones anteriores no acreditaban tan obviamente, pero también niños y niñas en condiciones de abandono, de maltrato, que trabajan en un alto porcentaje. Y la tercera idea, más fuerte yo creo, es que la formación docente, como la de cualquier otro profesional que va a ejercer ya en los próximos años, no se termina a la salida de la escuela, sino exige un desarrollo a lo largo de toda la vida, pero un desarrollo cercano a su práctica. Esas son las tres ideas. En la mayor parte de nuestros países se ha ido a las universidades con esta idea de que las culturas universitarias son más propicias para educar en el logro, en el mérito, y yo creo que son propicias, no sé si más. Pero el punto sutil es que la cultura, voy a llamarla normalista, no solamente es muy poderosa, sino también tiene méritos para la profesión docente. Esta idea del triángulo pedagógico, de la relación personalísima con el estudiante, parte de una comunicación amorosa y cuidadosa, es parte de lo mejor de la cultura normalista. De allí que el reto para las instituciones, esta y las demás, es entender la necesidad de un equilibrio en esa formación, un equilibrio sutil y ofrecerlo. Para eso, por eso, mi punto es que lo primero que hay que cambiar son las instituciones que quieren o que están obligadas o cuya misión mejor que obligación es la formación docente. Allí la pedagógica tiene que concretar el cambio profundo que ha iniciado. La mayor parte de los maestros, por lo menos dice, no sé si es, pero expresa, tener compromiso y vocación. De tal, yo creo que de tal manera que es de allí, de donde uno puede, digamos, sentirse esperanzado. Mientras haya compromiso, vocación, voluntad, es posible pensar en la acción.